Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La Fiscalía Boliviana presenta una acusación formal en contra de Yanine Añez por ser presidenta. La política se asumió el poder tras la renuncia por Sada Evo Morales asegura que las acusaciones son falsas. No olvide dejar un comentario en este video. Me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La Comisión de Fiscales encargada del caso de Añez presentó este martes una acusación formal contra la expresidenta boliviana por dos delitos menores que conllevan penas de prisión muy bajas. Añez continúa en una prisión de mujeres en La Paz en la que llevan cerrada desde marzo de este año, mientras la Fiscalía desarrolla una investigación contra ella por los delitos de sedición para derrocar al presidente Evo Morales en 2019 y ser la presidenta de Bolivia. La defensa de Añez considera que las acusaciones son falsas. Los acusadores deben limitarse a los hechos ilegales que supuestamente cometió por Añez antes de asumir la presidencia, ya que sus decisiones durante su gestión solo pueden ser procesadas con una autorización parlamentaria previa que la oposición se niega a conceder. La Comisión de Fiscales, después de haber realizado un análisis, una investigación y una colección de evidencias, tanto testificales como documentales, así como las pericias correspondientes, ha logrado establecer que existen los elementos suficientes de que la señora Yanina Añez Chávez hubiera adecuado su conducta a estos tipos penales, declaró Edwin Quispe, secretario general de la Fiscalía. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerde que los delitos por los que se enjuiciará Añez en este proceso, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en cumplimiento de deberes tienen una pena de un mes a dos años de prisión. Gracias por estar acá. Noticias al día. Lo que constituye la primera acusación formal contra Yanina Añez por supuestos delitos que cometió al autoproclamarse presidenta de la nación tras el golpe de estado de noviembre de 2019. Nos cuenta los detalles nuestro corresponsal desde La Paz, Freddy Morales. Se trata de la primera acusación formal. Los fiscales sostienen que la entonces senadora Yanina Añez cometió una serie de delitos para culminar con su autoproclamación como presidenta de Bolivia tras el golpe de estado. La comisión de fiscales del estado ha logrado establecer que existen los elementos suficientes que dan cuenta de que la señora Yanina Añez Chávez hubiera adecuado su conducta a los tipos penales previstos en el artículo 153. referente a lo que es resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y al artículo 154 con relación a lo que es incumplimiento de deberes. Por el periodo en que supuestamente se cometieron los delitos no corresponde un juicio de privilegio o de responsabilidad. Los casos golpe uno y golpe dos tienen que ver con las acciones atribuidas a la señora Yanina Añez antes de que sea autoproclamada presidenta del estado. En ese sentido son anteriores a que pueda usar la banda presidencial. La acusación incluye a nueve entonces jefes militares y policiales que según las investigaciones conspiraron para que la senadora se autoproclame presidenta. Le proporcionaron helicópteros y custodias policiales. Prometieron pagar el combustible para sus traslados mientras parlamentarios del MAS eran perseguidos o impedidos de ingresar al legislativo. Todos los encauzados dentro de la causa 52-45 eran funcionarios públicos el año 2019 precisamente en noviembre. Es en este sentido que estos son delitos de corrupción necesariamente a ser cometidos por funcionarios públicos. Son hechos por acción u omisión que han sido cometidos por estos funcionarios y así lo ha considerado el Ministerio Público. Como presidenta de la Cámara de Senadores asumo de inmediato la presidencia del estado. Sin quórum en las cámaras del legislativo, Añez primero se autoproclamó presidenta del Senado. Cargo que sólo puede ejercer la primera mayoría legislativa, entonces a cargo del MAS. Luego, también sin quórum, se autoproclamó presidenta del país y un militar le colocó la banda presidencial. Añez, guarda detención preventiva desde marzo. Los fiscales presentaron 19 pruebas testificales y 70 documentales. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. En el marco del denominado caso golpe de estado 2, la Fiscalía presentó una acusación formal en contra de la expresidenta Yanine Añez para que sea juzgada en la vía ordinaria junto con ocho exjefes militares y policiales. La acusación en contra de la exmandataria señala los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución cometidos presuntamente en su calidad de senadora, por lo que justificó el secretario general Edwin Quispe será juzgada en la vía ordinaria y no en un juicio de responsabilidades. Ha logrado establecer que existen los elementos suficientes que dan cuenta de que la señora Yanine Añez Chávez hubiera adecuado su conducta a los tipos penales previstos en el artículo 153 referente a lo que es resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y al artículo 154 con relación a lo que es incumplimiento de deberes. En ese sentido, con esta acusación se concluye lo que es la parte de la etapa preliminar del proceso de investigación para ya atender lo que va a ser la instancia de juicio oral correspondiente. Nosotros, presentado como Ministerio Público, este requerimiento correrá pues bajo responsabilidad de las autoridades jurisdiccionales los señalamientos de día y hora correspondiente para el desarrollo de juicio respectivo conforme establece el Código de Procedimiento Penal. Es acusación formal, con la acusación formal se rompe o se concluye una etapa del proceso penal que es la etapa preparatoria al juicio y se da curso a la siguiente etapa que es el desarrollo del juicio oral. Además de Áñez, están acusados los ex jefes militares Williams Carlos Calimán, Flavio Gustavo Arce, Carlos Orellana, Jorge Elmer Fernández, Jorge Gonzalo Terceros, Jorge Pastor Mendieta y Palmiro Gonzalo Jarjuri y el ex comandante de la policía Vladimir Yuri Calderón Mariscal. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.